Papá, papá ¿qué haces? Ya es muy tarde. Papá, ¿por qué está toda la casa así? Papá, ¿qué tienes? Papi, ¿qué tienes? Papito, ¿qué tienes? ¿qué haces? ¡No, papá! ¡No, no, no me esperes, por favor! ¡No, papá, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hija, por favor! ¡Béjame, déjame, déjame! Las adicciones son malas porque pueden hacer que hagas cosas que lamentes toda tu vida.